bastante crítica. Bueno, lo primero es ser categóricos que nunca en la historia, desde el dos mil once, que es cuando se inicia la monitorización de infecciones respiratorias por parte del Instituto de Salud Pública, nunca habíamos tenido en estos doce años de mediciones niveles de contagio de virus respiratorio, incluido el cincicial y excluyendo el cincicial tan altos como los que estamos viendo ahora, que son tres a cuatro veces más altos que lo que veíamos en la misma fecha, o sea, se adelantaron los contagios y crecieron los contagios. Y eso probablemente tiene múltiples explicaciones. Claro. No podemos desatender los cambios climáticos que se están produciendo, tampoco tenemos que desatender los cambios de comportamiento post pandemia, porque durante la pandemia aprendimos ciertas técnicas para prevenir los contagios que este invierno o que este otoño no estábamos utilizando, por ejemplo, la ventilación de las salas de clases, por ejemplo, dejar en la casa a un niño, niña, adolescente en edad escolar, cuando tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, utilizar mascarillas tipo N noventa y cinco como filtros para evitar el contagio o tener los esquemas de vacunación completos, lavarnos reiterada y recurrentemente las manos, son medidas que aprendimos que el dos mil veinte y el dos mil veintiuno generaron una caída en los contagios virus respiratorio espectacular, inédita, y lamentablemente que se relajó, lamentablemente no se hicieron campañas desde el gobierno, desde el Minsal, para potenciar la prevención, y tenemos que decir que lamentablemente pesa todas las advertencias que se hicieron en marzo, en abril, por ejemplo, con una campaña de vacunación que venía muy lenta para influenza y para el vivalente, y sin embargo, las cosas se siguieron haciendo de la misma manera, y los ingenieros dicen, si tú haces siempre lo mismo, los resultados no tienen por qué ser